Vos me estás mirando No me ves pero ahí voy A buscar tu prisión De llaves que solo cierran No me ves pero ahí voy A encontrar tu prisión Y la bruma rebota siempre hacia aquí Espuma de miedo, un viejo apagón Y la bruma rebota siempre hacia aquí Solo voy a volver Siempre me vas a ver Y cuando regrese de este vuelo eterno Solo eras en mí Siempre a través de mí Un paisaje de espanto así Y el nylon abrió Sus alas por mí Y ahora besó Lo viento Y el nylon abrió Sus alas en mí Tu cara se borra Se tiñe de gris Serás una piedra sola Te desprendes de mí Y yo me quedo en vos Ya mis ojos son barro en la inundación Que crece, decrece, aparece y sea Y mis ojos son barro en la inundación Solo voy a volver Siempre me vas a ver Y cuando regrese de este vuelo eterno Solo verás en mí Siempre a través de mí Un paisaje de espanto así Solo verás en mí Siempre a través de mí Un paisaje de espanto Y cuando, y cuando, y cuando, y cuando Un paisaje de espanto Un paisaje de espanto El paisaje de espanto Menขderes que juden han lig了 Acą Y cuando llegue Un paisaje de espanto Y cuando Un paisaje de espanto Un paisaje de espanto Un paisaje de espanto En el paisaje de espanto Aquí C aparecerá